Arrancaban los años 30 del siglo pasado y publicaciones de la capital daban cuenta de la exposición de un grupo de jóvenes pintores, discípulos de Rufino Tamayo, Diego Rivera y Carlos Mérida. Desde entonces, los cuadros de aquella exposición no se habían vuelto a exhibir juntos públicamente. El Museo Mural Diego Rivera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presenta la muestra No traigo para el camión, alumnos de Tamayo, Rivera y Mérida, Escuela Central de Artes Plásticas 1928-1932, que exhibe algunas de aquellas obras, así como el contexto bajo el que se formaron sus jóvenes creadores. La importancia radica en que por primera vez se puede conocer de manera conjunta el trabajo de alumnos que estas tres grandes figuras del arte mexicano guiaron durante su paso por la Escuela Central de Artes Plásticas entre 1928 y 1932. En la exhibición se puede apreciar la obra de Pedro Rendón, Alfonso Alarcón, Filiberto Carvajal, Ramón Castañeda, Joaquín de la Garza, Miguel González, Rafael Valderrama Carrington y Rosendo Soto. Destaca asimismo la presencia de María Izquierdo, la artista más sobresaliente de esta generación y de quien su estilo se encuentra a sus bases en esta época, efervescencia y cambios para nuestro país. En estas obras se pueden apreciar los estilos, pero también las temáticas que formaron a estos jóvenes. También es posible entender el peso que significó para muchos de ellos la sombra de la colosal figura de sus profesores a la cual pocos supieron escapar.